Aún mi recuerdo como llegué a casa conduciendo Después de estar toda la noche en el bar creyendo No pasa ya, me meto el control del picoleto Y si pasé, como la que ya pasaron ellos Adelante sin pensar, si está bien o mal Adelante sin pensar, ya tengo algo corajeral Adelante sin pensar, si mirar atrás Adelante sin dudar, como hacen los demás Capi, puestos a patadas, vamos entre este cómodo Lían, salí por patas, a los imponédicos Destrofas, volante, saca, no nos va para mi Dios Y así pasan los infiernos, como tan heredicético Días de julia y que le jodan a esta puta calma Yo soy adicto a vivir bajo la tormenta Me enzullo al calma y disculpen mi comportamiento No me arrepiento y como en luz del camino y reviento Adelante sin pensar, si está bien o mal Adelante sin pensar, ya tengo algo corajeral Adelante sin pensar, si mirar atrás Adelante sin dudar, como hacen los demás Capi, puestos a patadas, vamos entre este cómodo Lían, salí por patas, a los imponédicos Destrofas, volante, saca, no nos va para mi Dios Y así pasan los infiernos, como tan heredicético Sincónico CCCOCHO, CCCOCHO, CACANRAS, MIGON sequence Sincónico Como tan heredicático ¡No!